Ay, ¿cómo se riega? Ay, ella es bonita Ay, ella es perecida Ay, ¿cómo se riega? Ay, ella es perecida Ay, cómo se riega Ay, ¿cómo se riega? Por el suelo, ay ella bonita, ay ella es pedecida, por el suelo, ay como se riega. Por el suelo, ay como se riega Por el suelo, ay ella es bonita Por el suelo, ay ella es perecita Por el suelo, ay como se riega Por el suelo, ay ella es bonita Por el suelo, ay ella es perecita Por el suelo, ay como se riega Por el suelo, ay ella es bonita Por el suelo, ay ella es perecita Por el suelo no se riega Por el suelo no se riega Por el suelo Ay, 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 bonita You give me money When I'm in need You give me money When I'm in need I gotta I gotta I gotta I gotta Yes, you give me money When I'm in need You give me money When I'm in need I gotta I gotta I gotta I gotta Yes, you give me money When I'm in need You give me money ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!